Buenas noches, este es el pronóstico del clima para el día viernes 3 de mayo, la ciudad de México amanecerá a 19 grados, por la tarde va a estar a 30 grados y luego en la noche a 24 grados, dice aquí en mi texto, según va a llover poquito a eso de las 19, no sé que son 19, sabe que yo me crié en una casa muy humilde y no teníamos tantos números, más era de la 1 hasta las 12 y ya, entonces no sé si en estos tiempos ya le hayan sumado cosas a los relojes, ya ve que luego relojes muy modernos, el otro día me estaba enseñando Lupe su reloj, y salía, le movía y luego salía un mapache y luego cantaba Pedro, 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 y yo dije válgame, pues mira los mapaches hablan ya, yo estaba ahí, pero pues es que yo más bien pienso que Lupe es como hechicera, como bruja o algo así, pero pues como casi no habla, entonces dije bueno, pues se pérdida que su celular hable y su reloj hable, aunque sea con voz de mapache, ¿qué le estaba yo contando? Guadalajara va a estar a 13 grados, pero luego a 35, mire, si usted no viene y dice, ay va a estar bonito el día, no, en la tarde se va a estar quemando las patas, no salga descalza señora, o bueno, si sale descalza, pues mándeme foto a ver qué tan descalza anda, velo 26, hay unas señoras que le dicen las descalzas, esas son, no las conozca usted mejor, Monterrey, 24 grados, 33, y luego 27 grados, Houston, vamos a amanecer en Houston a 23 grados, ¿sabe qué es allá? Si usted es político y se enferma y dice, ay voy a Houston, porque no hombre, no les gusta nada el IMSS, ahí andan, el mejor servicio médico y no sé qué puras borucas, porque van y se atienden en otro lado, y luego, ay no, es que yo me atiendo con todo mundo, yo voy ahí al doctor, si me mire, uno tiene que andar pagando hasta por los curitas con el sim, y ese que yo lo te dije, pues como una botarga, ¿cómo puede ser tan buen doctor? pues sí, fíjese que sí, se me quitó, traía yo una grura, y me dijo, oiga don Celestino, tómese estas tums, tums, patrociname, y dije, ah mira, el doctor Simbia, aunque sea una botarga, pues es muy sabio, le sabe muchas cosas, que le estaba yo contando, pues no sé, mire, ya no sé qué más le puedo contar, mejor nos vemos mañana, tome precauciones, tómese de algo para la gastritis, y para la acidez, y nos saludamos mañana, adiós, bye, adiós amigos. Adiós.